Santa Ana, con regimiento de Cartagena, será pronto una zona de intervención prioritaria de la ANSPE con el fin de acabar en ella la pobreza extrema. Se trata de uno de los acuerdos logrados en las mesas de trabajo público-privadas que la ANSPE adelantó en la capital de Bolívar. Nosotros queremos en Santa Ana identificar de la mano de la comunidad en dónde están las principales necesidades y que estas necesidades se ajusten a las nueve dimensiones que ha definido la ANSPE y luego de la mano de los privados, del gobierno nacional y del gobierno local establecer cuál va a ser nuestro plan de intervención para atender todas esas necesidades concretas que se identifiquen. Para la ANSPE es fundamental aplicar en proyectos como este el principio de concurrencia en el que al esfuerzo de la ANSPE se suman alcaldías, gobernaciones y la empresa privada. Pudimos lograr varios acuerdos entre los cuales puedo destacar el acuerdo con la Fundación Hernán Echavarría Olósaga quien va a construir un centro de formación para el trabajo en el corregimiento de Santa Ana en la isla de Barú para capacitar jóvenes unidos para trabajar en los hoteles que se construirán en esa zona de la isla. Asimismo, se decidió priorizar el mejoramiento de vivienda de las familias que habitan en las cinco zonas libres de pobreza extrema de Cartagena para lo cual se iniciarán los estudios técnicos necesarios.